Oiga, y como lo mencionaba el día de ayer, y lo sostengo durante toda esta semana que estaremos hablando, mañana invitados para analizar el tema, es ver, así literalmente ver, el corral de cerdos, haciendo la referencia, y eso que yo he visto, porque casualmente mi familia en la sierra tenía vacas, chanchos, gallinas, cuyes, porque mi tía es como agricultora, no sé cómo sería, animacultura, agricultora, porque tenía así, qué mora, qué cuyes, qué gallinas, y es literal, llevar la comida al chancho o a los chanchos, tirarla y ver cómo se revuelcan, literal es lo que estamos viendo con la revelación de los chats, es ver cómo el fango empieza a irradiarse y empiezan a asomar, el uno echándole la culpa al otro, el otro diciendo ahí está, yo te vi, viste cómo te nombran, el otro diciéndole Ñaño lindo, hermano lindo, contándole los sueños, buscán, diciéndole a Norero que quiere ser internacional, no sé si fue un guiño a Ñaño, préstame plata, mentira, mentira, diciendo que funcionarios de gobiernos anteriores se reunían entre ellos el señor Ordóñez, Ordóñez diciendo ahí está, estos son los verdaderos, porque Ordóñez no quiere a la posta, están muy dolidos, hay mucho resentimiento y hay mucho enemigo, ten mucho cuidado con eso, sin embargo, la realidad es que también existen chats, en donde el señor Ordóñez participa, habla y comenta con el señor Norero ciertas situaciones, ¿por qué Norero es pieza clave? y justamente miren ayer a Ramiro Aguilar creo que era, le leía el tuit, y me parecía increíble cómo pensaba igualito, pensaba, se parece igualito como dice el suquitruqui, decía el señor Ramiro, Ramiro es, ¿no? solamente les comento, dice, parafrasar, para, para, la fraseando, para fraseando, bueno, no exactamente, solamente les hago caer en cuenta que mientras ustedes están distraídos con el tema de Norero, hubo alguien más arriba que mandó a matar a Norero, que mandó a matar a todos los autores y testigos del caso Villavicencio, que mandó a matar a Intriago, que mandó a matar a Villavicencio, que mandó a matar a un periodista en Manta, que está reafirmando su poderío por encima de Norero, y esto yo creo que sí, porque Norero fue asesinado hace un año, y recién revienta esto casualmente, oh sorpresa, cuando Diana Salazar está a las puertas de un juicio político, oh sorpresa, hace un año, expertos me dirán si es conveniente, si es el tiempo, si es el timing, o si se espera, casos represados para sacarlos, para que te salve como boya en cualquier situación, no me sorprendería que existan más casos, ahí, represado, ahí, aguantado, déjalo ahí, señora fiscal, mire, tenemos que, déjalo ahí, señora fiscal, déjelo ahí, déjelo ahí, yo le aviso cuando eso revienta, eso como para tener claro, mis queridos amigos, y creo que es totalmente cierto y real, ¿quién mató a Norero? ¿quién ordenó la muerte de Norero? ¿quién ordenó la muerte de los implicados en el caso Villavicencio? ¿quién ordenó? bueno, Villavicencio ya sabemos, Intriago, o sea, hay alguien, hay un cerebro, hay una cabeza, que está por encima de esto, y nosotros solo estamos discutiendo los resultados de algo que para ese poder, para esa persona, estuvo hasta acá, se cansaron, porque Norero era el que resolvía, Norero, ya tiene que haber otro Norero, ya no les funcionó Norero preso, resultó mucho mejor acabarlo porque estaba hablando, entonces ya tiene, ya a esas alturas, ya hay un nuevo Norero, ya hay alguien que está lavando, limpiando, comprando, negociando, ya existe, y estamos distraídos, obviamente no es una discusión estéril, hay que tenerla, hay que hablarla, porque no hacerlo también sería contraproducente, cerrar esto, no mencionarlo, también sería grave, solamente para que se den cuenta como la podredumbre política sigue siendo de las suyas, Norero y Ordóñez, la mañana de lunes la fiscal hizo público los chat, esta es otra discusión, hay quienes dicen que la fiscal no tenía que haber hecho eso, en torno a la publicación, está publicado, obviamente es tanto, que va saliendo de apucho, los chat son parte del caso metástasis, en el cual la fiscalía formuló cargos a 31 personas, por presunta delincuencia organizada, el principal indicio de la investigación, son los chat extraídos del celular del narcotraficante Norero, así la institución en su página web, publicó todas las conversaciones, incluso con Diego Ordóñez, los mensajes se lee a Ordóñez, diciéndole a Norero, que mantuvo un diálogo con la fiscal Glenda Ortega, Ordóñez, que se desempeñó en el gobierno de Lazo, como secretario de seguridad y de estado, el 2 de agosto del 2022, le dice que Ortega, pidió llegar a un acuerdo con Norero, incluso sostiene que, este acuerdo implicaría otorgarle, un habeas corpus, en el caso, para su persona y sus familiares, los señores, Israel Norero Tigua, y Joana Zambrano Tigua, de manera muy cautelosa y reservada, habría escrito, Ordóñez a Norero, es decir, ayudándole a Norero, con un tema de familias, solamente les recuerdo, mis queridos amigos, que mientras esto ocurría, mientras Ordóñez, aparentemente, según la fiscal, hablaba con Norero, Guillermo Lazo estaba dándose golpes de pecho, diciendo que él, señoras y señores, será posible, yo jamás voy a dialogar con narcotraficantes, yo jamás, claro pues, bobo, tú no pues, tienes tu gente, y perdónenme la comparación, pero aquí veo, veo, a lo mismo, diciendo a este señor presidente, que la verdad me decepciona, este señor Novoa, me decepciona por su, poca empatía, y su que me importismo, solamente véanlo cuando habla, cuando dice, yo jamás, negociaré con narcotraficantes, claro pues, bobo, porque tú no pues, porque tienes tu gente, tienes tú, tus funcionarios, tienes tú, tus ministros, Lazo iba a la cárcel, Lazo no estaba ahí, precisamente, para que luego digan, como Albit, es que el señor Guillermo Lazo, tenía otras cosas más importantes, que hacer, él no sabía absolutamente nada, solamente quiero, que ustedes tengan en cuenta esto, porque, ya estamos escuchando, al presidente de la república, darse golpes de pecho, y decir que él, no ha negociado, que él nunca negociará, y que nunca se olviden, de esta semana, usted no hizo nada, presidente, perdónenme, usted no hizo nada, la respuesta de Norero Ordóñez, es de agradecimiento, en lo que yo pueda ayudar, ante usted, o ante el gobierno, lo haría de todo corazón, sin interés, respeto y valoro mucho el trabajo, y el esfuerzo, que están haciendo por el país, ante ello, Ordóñez agradece a Norero, no hay de qué, será lo mejor para usted, y el gobierno, podría pedir, se dé el trámite, este fin de semana mismo, llegando a un acuerdo, tal cual lo proponga, y sea mutuo, entre ustedes, que, que bonito, ¿no?, ayudando a los familiares, que lindo, el 15 de diciembre, Ordóñez indicó, en su cuenta de Twitter, X, que el medio, la posta, le montó, un supuesto, WhatsApp, suyo, al abogado de Norero, en lo expuesto, por la fiscal, aparece que ese chat, en lo expuesto, por la fiscal, aparece que ese chat, era falso, y servía para una estafa, y chantaje, indicó, sin embargo, tras la publicación, de los chats reales, Ordóñez, no emitió ninguna respuesta, ay Dios mío lindo, como estos políticos, caen, caen, y caen, y luego nos preguntamos, y luego nos preguntamos, por qué razón, hay tanta deserción, dentro del cariño, a la política, y hay tanto, por ejemplo, personas que, van por el nulo, por el blanco, o porque simplemente, no quieren, o crecen, el sentimiento, de se vayan todos, o crece, el sentimiento, de anarquía total, no, Leandro Norero, capturado, dos veces, no, ha sido pieza clave, en lo que hoy, se ha llamado, el caso metástasis, un caso que nace, de la muerte de él, de la explotación celular, de hace un año atrás, mis queridos amigos, esto va a tener, muchas más colas, sí señor, quite, se acabó, ¿no? F конечно,